En lo que llevamos del 2024 se han presentado 51 accidentes contra el tren. Esto significa que lamentablemente ya se ha superado la cifra del 2023 que fue de 49 accidentes. Hacemos un llamado a toda la población, peatones y conductores a que por favor respeten el paso del tren. Antes de cruzar por un paso a nivel, estén completamente seguros de que el tren no va a transitar, ya que este tipo de accidentes no solamente atenta contra sus vidas, sino también contra las vidas de terceros. Además, cuando se dan este tipo de accidentes, los servicios de trenes sufren retrasos significativos, lo que hace que más de 16.000 personas diarias que utilizan el tren lleguen tarde a sus destinos.